Nada tengo de ti Y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas Eres tan mío, eras mío hace tiempo Cuando el otoño asomaba las puertas de mis jardines Te veía pasar como una estrella Hecha toda de luz, pero tan lejos Porque tan cerca estás, no puedo amarte Porque tu corazón ya tiene dueña Yo sé que tú me quieres, alma mía Culpable estoy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres como un puerto Te pregunto qué es la vida sin tenerte Yo sé que aunque lo niegues, también sufres Todos somos felices entre las piedras Lo cancho y tu voz hecha de llanto Pregúntame por qué tardaste tanto ¿Qué sabrá del amor? ¿Qué sabrá del amor la que te tiene? Amor, amor fue mi callar por tanto tiempo Amor fue mi sangre siempre en silencio Y es aún hoy el morir, cuando te pienso Juguemos al amor, ya que es muy tarde Para hacer del amor, toda una vida Juguemos al amor, y en una noche Juguemos de una vez, tantas heridas Yo sé que tú me quieres, alma mía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto qué es la vida sin tenerte Amor, amor, nada tengo de ti Nada tengo de ti, amor ¡Gracias!